Conozcamos las herramientas de Tomy 7. En este caso, maestros, vamos a conocer cada una de las barras que aparecen en nuestro Tomy 7. En la parte derecha vamos a encontrar nuestro asistente virtual, el cual tiene cada una de las funciones de pizarra interactiva y de gestión de la clase. Y en la parte inferior vamos a conocer todas las herramientas que tenemos o que vamos a encontrar en el asistente de tareas. Vamos a iniciar entonces con nuestro asistente virtual. En el asistente virtual lo primero que debemos hacer es iniciar la sesión. Acá vamos a poner nuestra cuenta que tenemos en la plataforma Tomy Digital, nuestro usuario y nuestra contraseña. Una vez hecho esto, ya vamos a conocer cada uno de los elementos que aparecen dentro de nuestra pizarra interactiva. La primera opción se llama pizarra. En la pizarra vamos a tener una pizarra totalmente en blanco con herramientas de escritura. Primero vamos a tener la opción de lápiz. Entonces vamos a poder hacer trazos perfectamente con el grosor o con la opacidad de nuestro trazo. Vamos a ver, por ejemplo, si queremos cambiar el color. Tenemos también la posibilidad desde el círculo que aparece en el centro y ya perfectamente vamos a trabajar con él. Queremos que nuestro lápiz sea más oscuro, también podemos jugar un poquito con la opacidad de nuestro trazo y también vamos a poder jugar con el grosor del lápiz. Adicional a esto, siempre vamos a tener unas herramientas como el borrador, vamos a tener también figuras geométricas. Entonces vamos a tener una línea, también vamos a poder encontrar un círculo, vamos a poder encontrar también un cuadrado y en la parte superior ya vamos a encontrar también un signo de interrogación el cual nos sirve y nos indica cada una de las funciones que tienen los íconos de la pizarra en blanco. Y en la parte superior vamos a encontrar ya las opciones de un zoom. Entonces podemos acercar o alejar, vamos a poder deshacer o rehacer lo último que hayamos realizado. Vamos a poder guardar toda la información en PDF o en archivo .tomi para seguir editándolo luego y vamos a poder tener las opciones de abrir un archivo que tengamos guardado previamente o eliminar todo lo que tenemos allí en pizarra nueva. Vamos a encontrar varios lienzos perfectamente en la parte izquierda para continuar con nuestro trabajo sin ningún problema. ¡Gracias a todos todos los próximos próximos! ¡Chau! 8 Gracias por ver el video.